Civil War no es como la recordaba. Luego de Age of Ultron, Marvel dejó de mirar a Josh Whedon con buenos ojos y a cambio vieron como los hermanos Russo lograron impactar al público con Winter Soldier, la cual llegó en 2014 para volarnos el cerebro a todos. Sí, ya tiene 10 años. ¿Dónde estabas en 2014? Yo aún andaba de meco en la prepa. En fin, para darle un cierre a la trilogía del Capitán América, el par de directores retomaron el proyecto con todo y gran parte del equipo creativo anterior, incluyendo a los guionistas. Sin embargo, el ser nombrados directores de Infinity War alteró bastante los planes de este proyecto, que antes se supone estaba planeada para llamarse Serpent Society. La alteración viene desde que te das cuenta de que esta cinta, a diferencia de otras de Marvel Studios, no solo dejan aportes leves, dejan claro las consecuencias que son vitales para entender la siguiente cinta de los Vengadores. Pero vamos por pasos. El Capitán lidera un nuevo equipo de héroes y parece que están en una misión más, que desencadena un accidente por parte de Scarlet Witch, misma que deja heridos y muertos a su paso. Sí, notamos la similitud con un momento similar en el cómic, pero si me lo preguntan, la cinta representa de una forma muy rebajada esta situación. Tanto que no siento el impacto de este momento y mucho menos la necesidad de tomar medidas legales solo por esta explosión. A ver, comprendo que ya se habían guardado varias, pero que este fuera el detonante me pareció algo muy conveniente. Y hay varias de esas a lo largo de la película, pero bueno. Creo que aunque no de forma tan gráfica, al menos si era necesaria una escena previa que mostrara que había civiles dentro viendo la pelea desde lejos, para así plantear que esas personas se vieron afectadas. Como sea, esto provoca que la ONU se levante un día con ganas de servir de algo y genere los acuerdos de Sokovia. Mismos que serán importantes un par de años, pero solo serán relevantes en Infinity War, ya llegaré a eso en el futuro. Esto determina que los Vengadores y cualquier otro vigilante solo pueden actuar bajo órdenes de las Naciones Unidas. Esto genera un debate interesante porque tienes a Steve que siente que esta restricción entorpecerá su trabajo y por ende, vidas podrían estar en juego, defendiendo la libertad de los superhéroes para actuar cuando ellos lo crean necesario si es que la situación lo requiere. El contrapunto es el de Iron Man, que pasa por un arco un poco más interesante si me lo preguntan. Tony lleva varias películas lidiando con la persona que es y aquello que quiere ser. Este choque lo ha llevado a buscar el bien común más que el personal, un desarrollo que se llevó por varias películas y de hecho Steve se lo señala en su primer encuentro. Aquí vemos al personaje lidiar con las consecuencias de lo sucedido en Age of Ultron. Sabe perfectamente que fue su creación la que casi extingue a la humanidad. Pero el golpe que recibe fue uno que no se esperaba. Una señora lo culpa de la muerte de su hijo, pero no por Ultron, sino porque su lucha tan extravagante y explosiva se lo llevó como daño colateral. Esto deja al personaje entre la espada y la pared, pues ya no solo se siente culpable por sus errores del pasado, sino que siente que su trabajo en el presente ya no vale nada. Es por eso que, si bien me considero Team Cap forever, me parece increíble el arco por el que pasa Iron Man en esta película. Sabes que bajo ninguna circunstancia va a cambiar de parecer. ¿Y cómo hacer más grande este conflicto? Retomando la historia de la película pasada. El soldado del invierno está oculto y retirado, pero un ataque a las Naciones Unidas donde parece él fue el responsable, pone a todo el mundo a buscarlo para desvivirlo. Aquí es donde la cosa se sale de control, porque Steve ya sabe la verdad. Su viejo amigo nunca fue consciente de lo que hacía y ahora no tendría motivos para un ataque de este tipo. Algo que me gusta mucho de esta película es cómo pueden manejar tantos arcos de personaje a la vez. Y lo hacen bien, con todo y que no se desvían del conflicto central. Tal es el caso de T'Challa y Spider-Man. Que con estos dos pasa algo curioso, pues de acuerdo con una entrevista para el portal CinemaBlend, con los guionistas Christopher Marcos y Steven McFeely, el arácnido estaba en planes para ser más relevante, mientras Black Panther solo tendría algunas apariciones. Sin embargo, las negociaciones con Sony para integrar al personaje en la cinta tardaron tanto, que decidieron limitar su participación. Además, ya habían encontrado el arco perfecto para T'Challa, y es que en esta cinta veremos parte de su origen que lo convertirá en el rey de Wakanda. Y ahora, gracias a esto, ya tendré la curiosidad eterna por saber cómo era la historia originalmente con el hombre araña, pero parece no lo descubriremos pronto. Pero ya que andamos con T'Challa, platiquemos un poco de Black Panther y uno de los temas principales de la película, la venganza. Todos los personajes principales reaccionan a esta cosa de una u otra forma. Black Panther busca vengar la muerte de su padre, Iron Man hará lo mismo con sus padres, pero más importante, tenemos a Simo. Sé que no es precisamente lo que uno estaría esperando de este personaje, pero el giro da mucho de qué hablar. Para empezar, tienes a Daniel Brühl, espero haberlo pronunciado bien. El papel le da muchos puntos extra. Quizá la película no logra sacarle todo el provecho al actor, pero deben centrarse en un montón de personajes, tampoco es como que te deje con las ganas. El sujeto con pocas apariciones pone de cabeza a los vengadores, manipula al gobierno y a los superhéroes sin que esto se den cuenta, poniéndolos unos contra otros, provocando ese conflicto entre compañeros que se irá agravando conforme pasa la historia. También es cierto que tiene una especie de poder premonitorio un poco raro, sabiendo que, por ejemplo, Iron Man asistirá a la reunión final junto al Cap. Son esas cosas que debieron tener un pequeño ojo extra, pero afortunadamente no te saca de la experiencia. Eso sí, una de tantas conveniencias que tiene en la película e iremos platicando. Black Panther llega al punto para atacar a Bucky, pero se da cuenta de que alguien más movió los hilos detrás y decide retroceder. Esto completa su arco de forma satisfactoria, porque se da cuenta de lo cerca que estuvo de cometer una barbaridad solo por dejarse llevar por la venganza. Ese momentazo que tiene con Simo, donde el villano se quería dar un tiro porque su misión se había completado, es... es cine. Además, T'Challa se saca tremenda frase. La justicia ha de llegar al final de esto. Y lees a los muertos. Los vivos aún tienen cuentas contigo. Y regresando a Iron Man y el Capitán América, estos deben enfrentar una revelación no tan reveladora, pues Tony descubre que el soldado del invierno asesinó a sus padres. Este plot twist pudo haber salido de la nada, pero de hecho los rusos sacaron esta carta en el momento preciso. Verán, desde la primera cinta de Iron Man, una de las primeras cosas en mostrarse dentro de la película es que el padre de Tony murió en un accidente de auto. De ahí en la secuela se habla de la mala relación que tuvieron y cómo el hombre de acero buscó perdonarlo por los años de ausencia, aunque este ya no está. En la segunda cinta del Capitán América, de forma muy breve, se muestra que fue Bucky quien provocó el accidente que asesinó a Howard. O sea que Steve ya lo sabía y este jamás se lo comentó a Tony a pesar de que llevaban mucho tiempo pasando aventuras juntos. Y esa misma película comienza con un flashback de ese asesinato, pero sin revelar a las víctimas, haciéndote creer que no son tan importantes más allá del suero que transportaban. Y unos minutos después, vemos cómo fue la última vez que Tony habló con sus padres, planteando que, de paso, la relación que tenía con su madre sí era más afectuosa, dejando claro que aún tenía adentro una espinita por jamás haberse despedido de ellos. Tras todo ese background, aquí está, de frente con la persona que le quitó esa oportunidad. Me gusta este giro porque tú vienes esperando que todo reventará por los acuerdos del lado de Iron Man o los supersoldados de parte de la trama de Steve. Pero la cinta retoma este tema en el justo momento en el que ambos tienen una riña y ahora una tregua momentánea, para entregarnos una gran pelea en la que Tony con cada golpe tira a matar. Y aquí la parte de los teams me pareció muy bien aplicada porque no sabes de qué lado estar. Ambos en teoría tienen un poco de razón. Sé que el sujeto está nerfeado a más no poder porque si no, no habría pelea, pero dude, aún así, el tipo es duro, le revienta el brazo a Bucky y aún con sus armas, no puede con un combate a mano limpia contra el Capitán América. Me gusta el final de este combate porque todos perdieron algo. Iron Man la pelea y de paso los criminales que debía atraparse le fugaron, el Cap su escudo y con él su identidad como Capitán América y Bucky perdió el brazo, que por años simbolizó el terrible experimento que sufrió. El final tiene un tono agridulce que si bien se disuelve con Steve entregándole el Nokia que será importante más adelante, no termina con un y fuimos amigos de nuevo. De hecho, esta película resulta muy importante para entender cómo Thanos logró darles una rastriza en la siguiente película, pero de eso hablaremos después. Viendo Civil War en retrospectiva, me sigue pareciendo muy buena, aunque a diferencia de cuando la vi, no se compara con el Soldado del Invierno. Quizá que ya tiene momentos que sin tanta escala resultan muy memorables. Aún así, siento que Civil War es una continuación más que digna. Pudieron haberse la guardado para incluso protagonizar una saga completa, pero creo que no le hicieron nada mal. Fue por decirlo de algún modo, el examen para ver cómo podrían los hermanos rusos aprovechar a estos personajes. Y para mí pasaron con honores, pues aunque hay muchos héroes en la historia, se les sacó el jugo. Plantean la relación de Wandavision de una forma muy orgánica. El arco de Black Panther está increíble. Black Widow trata de hacer lo correcto en todo momento, pero llevándola a no estar del lado que pensaba. Quizá el que resultó metido como un parche fue Spider-Man. Se entiende por los acuerdos que no pudieron darle más relevancia, pero oye, como introducción funciona medianamente. Mi único problema es su habitación. Parece de lo más ambigua y sin personalidad que pudo existir. Claramente esto fue para no chocar con lo que más tarde haría John Watts, donde hasta el departamento es diferente. Pero creo que algunos posters y desorden hablarían mucho visualmente hablando. Por no decir que la forma en la que Peter quiere dar a entender que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, me parece tan confusa y enredada y algo que, de hecho, vemos mucho en sus películas tratando de evadir cualquier tipo de referencia a trabajos anteriores. Se entiende que Marvel no quería repetir lo que Amazing Spider-Man ya había repetido de la saga de Raimi, pero hermano, es que ya son íconos del personaje, no puedes omitirlo así nada más. El personaje en acción tiene sus momentos, al menos como corta presentación sirve. Por no decir que era revolucionario para la época, luego de años pidiendo que el personaje se sumara a los Vengadores. Civil War me sigue gustando mucho. Sus defectos no terminan pesando tanto como sus aciertos, pero es evidente que los tiene. Y no podemos ignorarlos, como que Sharon Carter y Steve se besen luego de la muerte de la que se supone era el amor de la vida de este hombre. Y luego desecharon ese amorío como si nada, justamente porque se dieron cuenta, supongo yo, que no servía de nada. Es muy bizarro e incómodo cuando lo analizas. Sumado a que los lectores de cómics pudimos notar o quedar inconformes con lo cutre que es como adaptación del cómic de Mark Miller. A mí no me pesa, porque más que otra cosa entiendo que este ya es un universo distinto con sus propias reglas. Y si bien pudieron hacer algo en escala mucho más grande, no tienen por qué hacerlo tal cual, ya que estos personajes viven bajo diferentes circunstancias. Aún así, déjame tus comentarios de esta película acá abajo. Me gustaría saber qué piensas y si crees que esta es una buena tercera parte. Te leeré con gusto. No olviden soltar un like para saber que te ayudó mucho este video. Y por si alguien pregunta, no, no planeo hablar de Ant-Man en este momento. Lo mismo me dijeron con Wonder Woman. Simplemente me da pereza verlas otra vez, por lo que mantendré estos videos con cintas en las que tenga algo que decir, sea bueno o malo. Sin más dilación por el momento, me retiro. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!